Hola, mi nombre es Andrés Sil, vengo de la Ciudad de México, mi escuela es Berencreek. Aquí en Canadá todo es muy padre, está muy relajado, te la pasas súper padre con los internacionales, aprendes bastante inglés, los homestays te ayudan mucho en eso. La escuela es súper cooperativa, puedes incluirte en muchos clubes y cosas así, donde puedes aprender cosas nuevas.